Bienvenidos Comandantes, en este video hablaremos del Efecto de Fuerza Debilitada o conocido como SWE. El Efecto de Fuerza Debilitada es el debilitamiento que se le ponen unas tropas a otras, es una sobreposición de daño y precisión que estaremos hablando en el transcurso de este video. Antes que todo, pues hablemos del equipamiento en el cual podemos conseguir este Efecto de Fuerza Debilitada, en el cual podemos encontrar dentro de las armas la destrucción, el cual en un nivel de 30, pues ya tenemos 120% suficientes en cada una de las armas para obtener un porcentaje eficiente de Efecto de Fuerza Debilitada. En los pantalones tenemos al equipo de asalto. Contamos con Efecto de Fuerza Debilitada, PS, Punto de Salud y Total de Daño Crítico. Entonces, durante la joyería encontramos las diademas de orejas de conejo, el cual encontramos un Efecto de Fuerza Debilitada mayor, en el cual el porcentaje del nivel pues sería más importante durante esta joyería. Entonces, el equipamiento completo del Efecto de Fuerza Debilitada o SWE, pues sería una diadema de conejo, dos destructores y un equipo de asalto. Es necesario decir que para que el Efecto de Fuerza Debilitada sea eficiente, tiene que ser lo suficientemente mayor a 400%, como por ejemplo vemos aquí. Este equipamiento de una oreja de conejo superior al nivel 30, dos destructores y un equipo de asalto nivel 30, encontramos un porcentaje de Efecto de Fuerza Debilitada de 618. Es cierto, podemos hacer efectivo el Efecto de Fuerza Debilitada en 400%. Sin embargo, sin tener en cuenta, el equipamiento del Comandante en el cual nos enfrentamos. El Efecto de Resistencia Debilitada, este efecto pues disminuye la eficacia del Efecto de Fuerza Debilitada, el cual tenemos que tener muy en cuenta. Por lo recomendable, es necesario tener equipamientos superiores al nivel 30 para conseguir un efecto de Fuerza Debilitada superior al 400%. Es necesario decir que esto funcione en todos los Comandantes, sin embargo, es más eficiente en unos que otros, como por ejemplo, Hancock. Hancock se beneficia más con este tipo de equipamientos que cualquier otro Comandante. ¿Por qué? Por sus habilidades. Cada una de las habilidades de los Comandantes hacen propios de cada uno. Sin embargo, Hancock cuenta con unas habilidades en el cual aumentan el ataque de las tropas a medida que transcurren las batallas. Comandantes, ustedes se preguntarán dónde podemos conseguir estos tipos de equipamientos en el cual podemos adquirir la SW o Efecto de Fuerza Debilitada. Es claro que lo podemos conseguir durante los eventos semanales, en el cual el límite del canjeo de tiempo podemos adquirir, como por ejemplo, las orejas de conejo y podemos encontrar la destrucción o podemos encontrar incluso los pantalones de asalto. Es claro decir que estos tipos de eventos tienen presentación de equipamientos totalmente aleatorios, en el cual se pueden demorar dos semanas e incluso meses en aparecer un equipamiento de efecto de fuerza debilitada, en el cual tienen que estar muy atentos en cada evento que se presente en el videojuego. Por otra parte, tenemos los equipos que se pueden obtener durante los concursos de All Star, que es un concurso competitivo en el cual tú agregas tus tropas, agregas tus comandantes, el equipamiento que tienes actualmente y el estado de investigación. Entonces, participas en el evento combatiendo con otros comandantes que están participando en este mismo evento y así puedes obtener medallas de All Star diariamente, incluso por temporadas, dependiendo el nivel de el nivel que obtengas durante el concurso de All Star, la clasificatoria. Esto será para otro video. Entonces, aquí, en esta tienda, podemos obtener la destrucción. Vale 20 mil puntos de All Star, señores. Entonces, comandantes, a reunir medallas de All Star y adquirir el equipamiento. Entonces, nos faltarían las orejas de conejo y el equipamiento de asalto, el cual tendrán que esperar una temporada para que aparezca durante los eventos semanales. Comandantes, estar atentos, muy atentos. Señores, yéndonos a lo técnico, aquí les tengo un documento en el cual van a encontrar información precisa de cada una de las tropas, el nivel de tropas, el cual van a tener ventaja de efecto de fuerza debilitada sobre las demás. Aquí vemos infantería, dirigible y caminantes. Infantería tiene tiene sobreposición sobre dirigibles, caminantes, efecto sobre infantería y dirigibles, efecto sobre caminantes. En tropas T1 a T8. Y aquí vemos las tropas mistas, como son T11, el cual infantería T11 va a tener ventaja sobre infantería T1 a T8 y dirigibles, señores. Y también va a tener ventaja las T11 infantería sobre las T11 dirigibles. Incluso T9, tropas T9 y tropas T10 infantería van a tener desventaja sobre las tropas T11 infantería con porcentaje mayor a 400% de efecto de fuerza debilitada, señores. Entonces, lo necesario para activar el efecto de fuerza debilitada es 400% para que el enemigo tenga un poder de ataque de 0% y no pueda hacer daño. Es necesario decir que con el efecto de fuerza debilitada se va a ver afectado el daño del enemigo que te puede hacer a ti e incluso la precisión de las tropas, el cual puede eludir los ataques tus tropas en el cual se presente el efecto de fuerza debilitada. Comandante, pueden tomarles un screenshot o incluso una foto a este documento para que tengan claro cómo activar el efecto de fuerza debilitada, señores. Comandantes, ahora les voy a dar una muestra del poder de la fuerza debilitada durante el concurso del rey de la galaxia. Probablemente no ganemos porque nos enfrentamos a comandantes que tienen diferentes tipos de personajes con diferentes atributos en el cual puede que no se vea beneficiado el efecto de fuerza debilitada, pero en algunas ocasiones van a ver cómo el efecto de fuerza debilitada va a ser efectuado recibiendo 0 daño o eludiendo la acción del ataque enemigo. Es claro decir que nos podemos ver beneficiados también con los tipos de casco de las naves. Los tipos de casco de las naves pueden llevar diferentes tipos de porcentajes de atributos, como por ejemplo ataque y precisión, crítico, defensa, puntos de salud e incluso para la agricultura y la producción de recursos, en el cual el efecto de fuerza debilitada nos vamos a ver beneficiado con el casco graviel y el casco alba, que tiene el efecto de fuerza debilitada. El que tiene mayor efecto de fuerza debilitada es graviel, entonces activemos graviel y probemos el efecto de fuerza debilitada. Contra Pirates Jones, probemos. Tenemos tropas T11 Infantería y tropas T11 Dirigibles, en el cual como vemos aquí en la primera acción, no va a hacer ningún tipo de daño contra las tropas T11. ¿Por qué? Porque tenemos sobreposición con las tropas T6 Caminantes. Por otra parte tenemos las tropas T7 Infantería, que también no nos va a hacer ningún tipo de daño. Aquí vemos contra tropas T12 Caminantes, pero el daño no es suficiente, el cual vamos a absorber todo el daño. Lo bueno de Hancock es que Hancock también tiene un escudo de puntos de salud, el cual disminuyendo los porcentajes de daño del enemigo, podemos absorber todo el daño. Por eso es recomendable utilizar el efecto de fuerza debilitada en Hancock. Comandantes, sugerencia, utilizar Hancock con efecto de fuerza debilitada. Y por supuesto, el tipo de formación adecuada de las tropas contra el cual nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enviar el mismo tipo de tropas contra todos los comandantes que se nos atraviesen. No señores, tenemos que buscar el tipo de tropas adecuadas contra el contrincante que nos vaya a hacer frente en la batalla. Como vemos ahora mismo, las tropas T6, T9, disculpen, las tropas T9 dirigibles destruyeron toda nuestra flota. ¿Por qué? Porque no tenemos sobreposición del efecto de fuerza debilitada con las tropas T11 Infantería y Caminantes. O puede que el comandante enemigo tenga efecto de resistencia debilitada, el cual nosotros no tengamos un porcentaje necesario para suprimir las tropas. Entonces, la sugerencia es conseguir un equipamiento superior al nivel 30 y por supuesto, las diademas de conejo en nivel 40, señores. Nivel 40, sugerencia, nivel 40. Y casco alba. Para finalizar, comandantes, dentro de las recomendaciones que les puedo dejar para utilizar el efecto de fuerza debilitada, es utilizar pocas tropas con Hancock. Utilizar SWE, efecto de fuerza debilitada, con el comandante Hancock, con pequeñas cantidades de tropas. Para evitar pérdidas grandes y necesarias, porque el efecto de fuerza debilitada es la idea de causar daño con tropas pocamente numerarias. Entonces, la recomendación es obtener equipamientos superior al nivel 30, con orejas de conejo, sobre el nivel 40, casco alba, y utilizar tropas de alto nivel, como tropas T11, que tienen atributos mixtos. Entonces, estas tropas se pueden adquirir durante los eventos, como por ejemplo, el año chino y entre otros eventos que se presentan durante todo el año. Creo que se presentan dos veces al año para que tú puedas adquirir tropas de alto nivel sin tener que tener una investigación, una investigación de estos tipos de tropas. simplemente canjeándolas en los eventos en los eventos en el cual puedas participar con tu liderazgo de cada uno de tus comandantes. Esto es propio de cada una de las naves, en la cual puedes recibir bonificaciones grandes dependiendo de tu poder, y dependiendo tu capacidad de liderazgo de cada uno de tus comandantes. Entonces, comandantes, esta es mi sugerencia para utilizar SWE. Le deseo honor y gloria en la batalla. Adiós. Gracias por ver el video.